Cada día hay más habitantes de calle en el centro de Bogotá, es lo que denuncian vecinos de localidades de Mártires, Santa Fe y Kennedy. También notamos que algunos de los habitantes de calle que son instrumentalizados por las bandas de microtráfico salen a cometer hurtos y fechorías, hurtos a autopartes de vehículos, espejos o hurtos a personas y huyen fácilmente por el canal. La inseguridad en estos sectores se ha incrementado según líderes comunales, quienes denuncian que el microtráfico y bandas delincuenciales se están apoderando del sector. Como se observa en este video, varios habitantes se reúnen en parques para comercializar y consumir estupefacientes. Aquí empezamos con unos pocos, pos intervención del Bronx, los habitantes de calle y los jíbaros trataron de acomodarse en varios sectores de la localidad. Hoy ya sabemos exactamente que están en el Santa Fe, en La Favorita, en La Carrilera, pero sobre todo se tomaron este canal, pasando inclusive a la localidad de Puente Aranda. Y hoy tenemos esta concentración de habitantes de calle que en el día puede ser de unos 200 y que en la noche llega inclusive a los 300. Por la noche mucho indigente se cuela por acá y pues pone en peligro la comunidad o el bienestar del sector. Los comerciantes también afirman verse afectados pues sus ventas han disminuido porque los compradores temen ingresar a estos sectores de la ciudad. Nos ha afectado bastante, se han bajado las ventas debido a la inseguridad que se ha incrementado aquí en el sector. Sí, claro que nos vemos afectados porque en esta media cuadra hemos contado en un solo día hasta 17 atracos, robos, robos de espejos, robos de celulares, de relojes, de bicicletas. La gente que quiere acercarse a comprar, pues lo piensa dos veces o decide no hacerlo dado que afuera hay personas que roban, habitantes de la calle que se ocultan en el caño después de realizar los robos. Allí ya hay presencia de bandidos, de los famosos sayallines que salieron del Bronx que hoy se están reacomodando e infortunadamente hay que decirlo, el distrito se está dejando coger ventaja con esta problemática. Según el último censo de 2017 en Bogotá hay más de 9 mil habitantes de calle. Wilmer Burbano, Cable Noticias.